La música fue silenciada por las balas a las afueras de este lugar, donde decenas de personas asistieron a la presentación del grupo Fuerza del Rey. Uno de sus integrantes nos habló sobre el caos que despertó una presunta trifulca que terminó a balazos. No muestra su cara por su seguridad, pero dice que salió por un momento del lugar y de milagro se salvó. Vi a unos de mi grupo cómo se retiraba en un taxi, y yo en ese momento me di la vuelta y los alcancé a seguir. Fueron nada más como razones, gracias a Dios, porque si no hubiera sido algo peor. La suerte de este joven no fue la misma que tuvieron al menos tres de los integrantes del grupo norteño. Resultaron con lesiones, al igual que otras nueve personas más. Por fortuna nadie murió, y hay quienes aseguran que la música que tocan fue la que provocó la balacera. Él dice que no es así. Tal vez muchas personas piensan que por tocar ese tipo de música, estamos haciendo que la gente se incite a que haga cosas malas, pero en realidad nosotros transmitimos lo que nos gusta. Presuntamente al menos tres personas dispararon armas largas. José trabaja a un lado de este lugar, y fue despertado por los disparos. Al salir, se encontró con un panorama aterrador. Habían personas tiradas ahí, heridas. Gente que los mismos compañeros y amigos de ahí sacaba gente y se subían a los taxis para llevarlos a los hospitales. Las huellas del terror que se vivió en este lugar saltan a la vista. Hasta los disparos se hicieron destrozos por doquier. Ahora, esta plaza se encuentra cerrada mientras las autoridades investigan. Las autoridades informaron que gracias a las cámaras de seguridad, identificaron a tres de los agresores y no los han detenido. Dos de ellos tienen antecedentes penales. Sin embargo, hay quienes responsabilizan a las autoridades por lo sucedido. No cuentan con los famosos detectores de metales. La ley es clara. Dice que aquellos que no cuenten, pues tendrán la clausura como sanción. La mayoría de los lesionados se encuentran estables y al menos una decena de negocios permanecen cerrados indefinidamente. En Cuernavaca, Iván Macías, Primer Impacto.